Eso que acaba de decir, lo vas a demostrar A ver, me estoy llamando a trabajar ¿Joto? Joder, pues cállate Toma Y esta grabado Y esta grabado Como le manda a callar Esto lo subo, chaval Sabe que lo digo de broma Ya, ya, ya Oh, 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 oh Tío, que se me sale el juego Se me ha graseado el juego, tío, no me lo puedo creer Cago en Dios Esa es culpa de tu huella, eh Sí Culpa tuya, nena, Dios Mírale como mira el horizonte Las palabras son eficaces, pero las piedras Son piedras, nena No, no, aquí ha explotado una cosa Uy, ha desaparecido Son piedras explosivas, tú No, no, pues nada Me salgo y ya está Sí, sí, sale, sale Cago en lo muerto de... ¿Dónde está el tío? Dale, dale ¿Por qué? ¿Por qué? Me has tirado algo que ha explotado Cariño ¿Por qué me has tirado algo que...? Mira, mira, ¿por qué me la hace una bomba? ¿Por qué? ¿Por qué hay granadas? ¿En el culo? ¿Por qué no me la has dicho? ¿Y yo qué quieres que te diga? Si no me dejas que te diga nada No, no, es culpa tuya Estos minutos sabes que son oro para vídeo, ¿no? ¿Esto? Buah, ¿a esto le pongo un título engañoso? No No La novia de Braster deja a Braster porque le grita o no sé qué La novia de Braster deja a Braster A esto le pongo un título engañoso y a 800.000 visitas, tú Habría que poner... Braster manda callar a su novia y ella lo deja ¡Oh, ojo, eh! ¡Ojo! Pues no mal título, eh A ver... ¿A hoy salió? Sí, sí A ver, espérate, ven Ven, cariño, ven Te dejo la banda ancha para ti, yo Ven aquí, ven La banda ancha, tú Mira los hijos de puta que son estos Dile algo La banda ancha Pero, eh, vea, ahora que veo, calláis, cabrones Se ha reído de la banda ancha, es que no se llama banda ancha ya De la tarifa plana, ¿no? del internet La tarifa plana La tarifa plana, ¿no? La fibra para mí La banda ancha, eso suena mía, DSL Será el ancho de banda Hostia, tú, toda la armónica Ven aquí, dame un beso No te lo mereces, no dijiste lo de la granada Pero bueno Y como sabía yo, si me tira una granada de lejos, voy a hacer yo eso también No, se está tocando la armónica, Wiki ¿Yo? Yo no Yo no toco la armónica, tú ¿Qué armónica voy a tocar yo, tú? Me han matado por tu culpa No estoy grabando, yo no estoy grabando, eh ¡Ojo! Tú me has dado a buscar, cabrón Lo que tenía en la mano era una piedra El estroto, tú, se pone a tocar la flauta Y claro No busca partida, ¿no? Estoy esperando que acaban de discutir ya para darle Ah, vale, vale Todavía es verdad, eh Todavía es verdad Venga, dale, dale La última y voy contigo, nena Sí, Wiki Te estás sacando todo el vídeo, hijoputa La verdad que sí, tío Luego ya te digo ¿Aquí le pongo un título engañoso, tú? Sí, sí Y luego también pongo en exclamaciones Y Stratus nos enseña su instrumento Ojo, eh Ojo a la gaita, eh Aquí está, eh Toma se llevó las pilas Mira Stratus Puedes chuparme Lo que viene siendo Entre el dedo gordo del pie Y el dedo Donde se acumula la mierda, tú Ahí, ahí Exactamente Ahí, ahí Ahí No, no Además tiene que saber rico Mira El de la derecha Pero es que es eso, ¿no? Es, ese ¿Cómo se llama? Es... Mister rechuga No, ¿cómo se llama la verdura esa? Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos La verdura esa, tú no sé Parece una... La remolacha, tal La remolacha, tal Oye, doctor remolacho La remolacha, tal Es que voy volando, tío Y las manos me van haciendo ahí Como a mí las pelotas, tío A ver, nos sigue gente Cuéntame más, champion ¡Dios mío! ¡Una aca morada! ¡Oh! No, es verdad que no Mata con una pistola de mierda ¡Una aca morada! Es que no existen directamente Como no, como que no Como que no Una pistola de agua, tío El aca morada Aquí tiene una cosa de esta, wiki Un subfusil Tengo una Tengo una de que ajusto ¡Oh, Dios! Joder, macho Me subo una torre para nada Un poco coñazo Si, es una chapa Que hay, verdad Si, es una chapa que hay, verdad Vaya chapa, tío Era por una de las torres, creo Se podía bajar para abajo Adivina cuál No, en la entrada En la entrada No decías que no había aca morada Hostia, pues para mí Para mí Te has caído No, para mí No había aca morada, Stratu Esa era una aca morada, camisón Estoy que me cago Que hijoputa Voy a bajar ahora por eso, tío Baja tú Porque yo estoy buscando la esta Quedan tres minutos Mira, wiki Es por aquí, tío Aprende algo Aprende algo, tío Aprende algo, tío ¿Dónde sacaste tanta plata? La saqué de mi bocillo Me la robaban Hostia, mira una aca morada, tú No decías que nadie había, Esther Que nooo Que no existe la aca morada en este juego, hombre ¿Dónde está tus? Claro, claro Que sí, claro que sí Crack Si te he visto Ahí hablaste, tío Ahí te quedas Ahí hablaste Nos vemos Píremele el aire, píremele el aire Nos vemos Píremele el aire Atento, atento que voy Voy a tirarme, ¿vale? Te vas a hacer esta película ¡Ey! 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 ¡Baja, baja, baja! ¡Baja! ¡Uy! ¿Te ha pintado? ¡Ey! 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 ¡Que no que estoy aquí! ¿Te ha apuntado? ¡Ey! ¡Ey! ¡A ver! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Ey! ¡Voy aquí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que me poco! Me gustaría un poquito de... de Sniper Estaba libre de 50, yo creo ¿Es matando ya? No No, no, tú tranquilo, quédate ahí, agachado Quédate ahí. ¡Una rata! Quédate, quédate ahí, agachado 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 oye que veo un coche claro venia a atropellarme se ha bajado no esta aqui esta aqui a por mi esta en llamas y baila muerto 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 me llaman el salvador eso por venia a atropellarme me ha flotao eh quedaba otro no? no 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 era uno otro coche aqui cuidado que este viene para abajo debe intentar pegar un asente por abajo a por el no se ha bajado se ha bajado si se han bajado si cuidado eh estan aqui estan encima eee tu 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 ahi por la falda por la falda braster pero como? no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer y a mi tambien eh si me mata a todos creo no me queda uno yo estoy viendo eh se ha reanimado cada uno que se ha reanimado marcame por donde para no ir corriendo a lo loco me mata me mata me mata me mata me ha marcado es el que queda me ha remata me ha remata si se ha reanimado si se ha reanimado y a revolver te van a meter un tabarazo entre ceja y ceja hijo ahi que asco que asco el braster tio que asco que asco despues de cargarme a 5 ahi que bueno video kill de radio star tio una cancion video kill de radio star video kill de radio star Which they are oooh Ay dios mio pero bueno tengo tengo esto que su un braster no existe si siellä ahh y que no existe y que asco la quito no so que hijo de puta ¡A ver qué te pario! ¡Me dispares! Lo voy que lo pario ¡OJO! TRIP Que me entró en mi pecho loco Había 3 aquí Yo ya tengo clase, Wiki Lo único que quiero son balas ¡AY! ¡QUES COJONES! un puto claymoo la madre que parió que susto me acabo de pegar loco la madre que parió osea he saltado de la silla vamos a la zona esta osea porque no me ves habrías flipado me ha saltado el claymoo no me he palado toma anda toma joder mira 3 coches 3 coches no 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 que me pino ahí lo has parido bueno bueno subió subió a todo sitio bueno bueno pero por favor me han tirado aquí claro que no pero que escucha que estaba yo estaba aquí encima del muro la caballería ha llegado subió ah 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 bien